A inicios de lo que viene a ser la declaratoria de emergencia a partir del 25 de enero, lo que se ha hecho es efectuar la protección de lo que viene a ser la defensa ribereña que rodea a la capital del distrito de San Antonio de Antaparco, para lo cual se tuvo reuniones tanto con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Angaraes, con el presidente del gobierno regional de Bancabalica, con la intención de que ellos nos puedan brindar el apoyo respectivo por intermedio de defensa civil. Sin embargo, no se tuvo la respuesta que nosotros hubiéramos esperado de parte del gobierno regional, ni tampoco de la Municipalidad Provincial. Por lo cual, con los propios recursos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, se dio inicio con lo que viene a ser el reforzamiento con rocas al volteo, de lo que viene a ser el río Cachi, protegiendo al pueblo de San Antonio de Antaparco. En el transcurso de esos trabajos que se venían haciendo, el Estado o el gobierno central se nos asignó 100.000 nuevos soles. También cabe mencionar que el distrito de San Antonio de Antaparco ha sido afectado en la parte de la comunidad de Magnopampa. Ahí se tiene prácticamente la carretera que une el puente Laramate con el distrito de Antaparco, ha sido destruido casi un kilómetro, 700 metros de plataforma. De igual forma, se dio conocimientos con dos oficios, para que pueda intervenir por vía provincial de Angaraes, de la cual tampoco se tuvo respuesta alguna. El gobierno central asignó otros 100.000 nuevos soles, el cual ha sido usado en la puesta en rehabilitación de esa carretera del puente Laramate hacia el distrito de San Antonio de Antaparco. El canal de río de la comunidad de Magnopampa ha sido dañada, un kilómetro más aproximadamente de tramo. También se comunicó al Ministerio de Agricultura, para que por intermedio del Ministerio se puedan hacer los trámites correspondientes para la rehabilitación de este canal de riego. Tampoco se ha tenido la respuesta adecuada hasta la fecha en su canal de riego. Estas son las dificultades que nosotros hemos tenido y la municipalidad, como gente, ha estado tomando las acciones inmediatas en lo que corresponde a la emergencia. Se nos comunicó que teníamos que presentar un PIB de emergencia, para lo cual la municipalidad tomó las acciones del caso y se hizo la elaboración del PIB de emergencia y a principios salió pues casi por un promedio de 6 millones. La defensa ribereña ya iba a ir con concreto armado, pero sin embargo presentado hacia el INDECI Lima, se nos comunica que ese PIB de emergencia no iba a pasar por ese monto, sino que tenía que ser reducido toda vez que la emergencia solo obedecía a lo que viene a ser rehabilitación. Motivo por el cual se ha tenido que reducir ese presupuesto que se había hecho a inicios y actualmente el presupuesto total ha salido casi 2 millones y medio. Un proyecto sobre la recuperación de la carretera que une el puente Laramate hasta Antaparco. Y también el INDECI, mediante documento, comunicó a la municipalidad de que ese proyecto no era viable a razón de que tenía que ser canalizado por Provías Nacional y que Provías Nacional tenía pues previsto ya la elaboración de un expediente técnico sobre esa carretera que une el puente Laramate hasta Antaparco hasta el puente Romero. Ahorita hay una elaboración, está en elaboración el expediente técnico y que posteriormente ese proyecto va a ser ejecutado. Esa es la respuesta que se dio del mismo Ministerio de Comunicaciones y Transportes. Pero, sin embargo, la municipalidad también está tomando las acciones y se ha presentado un proyecto sobre la carretera. Asciende a la suma de 2 millones y medio aproximadamente su rehabilitación de esa carretera, ya por otro tramo. Pero, como queramos un poco, a veces la normativa nosotros también como municipio pues nos trunca toda vez que ese proyecto de la carretera pues está en manos de Provías Provincial. Entonces, ellos son los que deberían así intervenir directamente en esa carretera. Nosotros como municipio distrital estamos tomando las acciones correctivas del caso. En este caso de la carretera, por ejemplo, se ha comunicado al gobierno regional de Huancabalica a Provías descentralizado y lo único que nos han asignado a nosotros es 300 galones de combustible el cual ya ha sido utilizado en la, ¿cómo se llama?, en la rehabilitación de la carretera. Como se debe pues poner de conocimiento es que 300 galones pues no alcanza para absolutamente nada. En cuanto a viviendas, se ha informado cuatro viviendas, tres viviendas colapsadas y una vivienda inhabitable en la comunidad de Magnopampa. De la cual tampoco hemos tenido respuesta alguna. Solamente Defensa Civil de Angaraes nos han apoyado con algunas cosas como víveres. Hemos recibido también calaminas, 50 calaminas de Defensa Civil de Angaraes y algunos picos, lampas, que son cosas mínimas para la población. Pero así, apoyo directo de parte del gobierno regional o de la municipalidad provincial para los perjudicados, absolutamente nada. Y cabe recalcar también un poco, a veces es anecdótico, cuando las autoridades o los funcionarios que pasamos por este tipo de emergencias, a veces recibimos respuestas de parte de los organismos que deberían reaccionar en forma inmediata, no acuden pues a la emergencia como tal. Como es el caso de Indes y Huancabalica, prácticamente hasta ahorita no hemos tenido pues la visita siquiera de un representante de la Indes y Huancabalica hacia nuestro distrito de San Antonio de Antaparco. Y mucho menos, tampoco hemos recibido pues la visita de un congresista. Pareciéramos pues que nuestro distrito de San Antonio de Antaparco, al estar alejado tal vez de la capital del departamento de Huancabalica, pues somos los olvidados, somos los marginados. Es más, cabe indicar pues que la región Ayacucho es la que más tal vez se preocupa, porque estuvo aquí la congresista de Ayacucho, estuvo de visita, viendo la comunidad de Magno Pampa. De igual manera, recibí yo la llamada del COER o Ayacucho, que también ellos estuvieron pues dispuestos a poder apoyarnos. Pero a veces, como antes le decía, medio anecdótico, es el caso cuando ellos me dicen a mí, te vamos a dar de préstamo algunos bienes. Nada es, como se dice, se puede quedar acá. Si queremos carpas, las carpas es de préstamo, hasta que pase la temporada de la emergencia y de ahí tenemos que devolver. Y lo otro, también me dijeron de que la municipalidad tenía que correr con lo que viene a ser el traslado. Y al contar pues la municipalidad distrital de San Antonio de Antaparco pues no cuenta con los recursos necesarios como para poder estar haciendo este tipo de traslados. Más bien debería ser el indécil, el ente que debería pues acudir a este tipo de emergencias. Y no hemos tenido esa respuesta pues de las entidades que deberían acudir en su debido momento. Pero sin embargo, cuando son distritos pequeños, como en el caso de San Antonio de Antaparco, pues ni siquiera se aparecen. No se aparece ni siquiera el presidente regional o el gobernador regional. Ni siquiera se ha venido el señor alcalde provincial a nuestro distrito. Y mucho menos representantes del gobierno regional. Recién cuando pasó la temporada están viniendo. Como quien diga, vamos a ser presentes cuando ya la leche está derramada, pues no hay nada que hacer. Y la verdad, personalmente como gerente municipal, pues yo me siento bastante indignado con las autoridades de las diferentes entidades, toda vez que no hemos recibido pues el apoyo que hubiéramos requerido en su debido momento. Yo creo que el apoyo de dichas autoridades debe ser en el mismo instante, en la misma emergencia, para poder nosotros pues disminuir el impacto de este tipo de desastres. Sin embargo, pues nosotros esperamos a que pase todavía la emergencia para poder recurrir y recién brindar el apoyo respectivo.